esto es esto es la competición pierdes pero tienes que volver a a recuperarte y analizar y que hemos hecho bien que hemos hecho mal y seguir el camino no seguir nuestra nuestra progresión que tenemos mucho mucho margen de mejora y ese es el objetivo mañana ser un poquito mejores que que la semana que la semana anterior para tener posibilidades de ganar bueno ya ayer empezó la competición y ya ya vemos sorpresas la lógica no existe y difícil cuesta mucho actualmente cuesta mucho ganar y bueno iba a ser un partido difícil no pero motivante motivante a la vez para para bueno como decía anteriormente ir mejorando que nuestro nuestro objetivo y mejorando llegarán los resultados la idea ya dije la la partida anterior que se veía un equipo reconocible que es lo que queremos saliendo mejor o peor las cosas pero ya viendo qué tipo de juego queremos y la estructura la tenemos y a partir de ahí pues tenemos que ir mejorando y cada vez nos conocemos más jugadores técnico técnico jugadores estamos en ese proceso de conocernos mejor y lo que ocurre es que hasta este momento no hemos tenido situaciones de partidos realmente de competición no todo es partidos de preparación y ahora hay que ver también la respuesta de los jugadores en compitiendo no ya los tres los tres puntos en ese proceso necesitamos necesitamos tiempo y pero sí que también percibo que el equipo tiene buena actitud en cada día y eso y eso ya es un punto de partida poco se puede prometer lo que sí asegurar es la actitud del compromiso con estos colores no que eso es que es innegociable y yo creo que en eso nadie nos puede reprochar nada e ir mejorando y mejorando que es un poco él el objetivo no cada vez seremos mejores y pero necesitamos necesitamos tiempo porque son muchos 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 cambios no pero vamos a nuestros seguidores que estén que estén tranquilos porque no les vamos a a fallar a fallar ganaremos perderemos empataremos pero pero yo creo que nunca podrán decir que que somos un equipo sin compromiso y sin sin actitud amanianse tubal o no es el es es un equipo físicamente muy muy fuerte no porque potente intenso agresivo ahí tenemos ahí tenemos que consideramos que es uno de sus puntos fuertes y las transiciones defensa ataque no yo creo que ellos con espacios son son muy muy poderosos y y eso tenemos que tratar de evitar no que que no sea una partida de de ida y vuelta porque yo creo que ahí podemos ser perdedores no ser capaces de d de que el juego sea algo más más pausado porque en ese cara seca la cara yo creo que somos somos perdedores